¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal iniciando hoy esta serie de Civilization V Braining World, volviendo otra vez a la actividad en el canal con la camarita que voy a usar por momentos, porque más allá de la calidad, que no es lo mejor, dista mucho de ser lo mejor. Bueno, también tiene una luz, lo que sí tiene bueno es que tiene una luz bastante potente incorporada, que es como estar todo el tiempo con una linterna apuntándote a la cara, lo cual para jugar no es lo más cómodo, llega a encandilar en algunos momentos, pero bueno, tengo aquí los botones super mágicos para quitar la camarita o ponerla de vuelta, quitar el logo, ahí toda la magia de la tecnología. Y bueno, vamos a comenzar con esta nueva aventura de Civilization V Braining World. He iniciado en este caso directamente desde el punto de salida, por el tema de que quería ajustar la posición de la cámara en este juego. Entonces, bueno, me metí primero en la partida y ajusté un poquito todo. De hecho, yo en este momento estoy viendo la pantalla del programa de grabación del OBS, no estoy viendo el juego, lo tengo ahí minimizado. Ahora vamos a entrar. Y bueno, aquí estamos. Vamos a mostrar, antes que nada, cómo vamos a jugar y con qué civilización vamos a jugar. Como había comentado en el video que subí hace un par de días, días más o menos, a no ser que volví a la actividad, voy a jugar con una civilización mod, que es la civilización de Uruguay. A ver, vamos a ver las características aquí. Esta civilización mod de Uruguay tiene como líder a José Valle y Ordóñez. A ver si me equivoco de estas civilizaciones. Civilizaciones y líderes. José Valle y Ordóñez. Vamos a ver las características de esta civilización. La mitad de tu excedente de felicidad se convierte en producción, la cual se divide equitativamente entre tus ciudades. O sea, es una civilización que tiene alguna bonificación relacionada con la producción, lo cual no es lo más común de encontrar civilizaciones con bonificaciones de producción. Está bien. Pero tenemos que tener felicidad, ¿no? Si estamos en uno o dos de felicidad positiva, o en infelicidad, no nos sirve de mucho. Los especialistas proveen un adicional de más uno. Ah, los especialistas dan un poco más de producción cuando el imperio es feliz, cuando está en felicidad. ¿No? Eso es, digamos, las características generales. Y después tenemos una unidad especial, el blandengue, y un edificio especial, el saladero. El blandengue reemplaza al lancero. No sé si será que reemplaza al lancero montado, o al lancero tradicional. Sí, al lancero montado, reemplaza. Que no es una unidad que suele hacer mucho, que suele fabricar mucho. Pero, bueno, la podemos hacer en este caso. El blandengue comienza con la promoción de anfibio. Puede construir fuertes y pastizales con la misma velocidad que un trabajador. Y en guerra el blandengue tiene un más 5 de combate por cada ciudad que el enemigo tenga más que nosotros. O sea, si peleamos contra una civilización que tenga más ciudades que nosotros, vamos a tener esa modificación. Y luego, el saladero reemplaza al taller. Cuando se construye el saladero, convierte una casilla de pastizal en una copia de un recurso de lujo único. Que nos daría más felicidad, ¿no? Además, las rutas comerciales en una ciudad con el saladero proporcionan más uno de felicidad. En el origen y el destino, ¿no? En las ciudades de origen y destino. Bueno, como vemos aquí, podemos saber que es una civilización en cuanto... Dejando de lado el hecho de que sea Uruguay. Y, digamos, si nos centramos específicamente en sus características. Vamos a ver que es una civilización tendiente a pocas ciudades. No demasiadas, no más de 3, 4, 5 como mucho. Primero porque sus bonificaciones están relacionadas con la felicidad. Tenemos que tratar de tener siempre la felicidad positiva y lo más alto posible. Lo cual en dificultades altas no es nada fácil. Y, además, tenemos la bonificación de la fuerza de combate del plan Dengue. También, cuando peleemos o entremos en guerra con una civilización que tenga más ciudades que nosotros. Entonces, todo eso nos tiende a querer hacer una civilización concentrada, pequeña. Y tratar de explotar las pocas ciudades que tengamos al máximo posible. Bueno, a ver. La configuración es la que he estado utilizando en las últimas partidas. Continentes, tamaño estándar, dificultad 7 inmortal, velocidad estándar. Combate rápido, movimiento rápido y no más que eso. Más allá de este mod de la civilización, los únicos otros mods que están puestos son el InfoADIC para ver más información. Y el mod que suelo usar el Nascent User Interface de la Interface para mostrarnos las cosas de una manera diferente. No quise poner más mods en esta partida porque es una vuelta. Así que, bueno, comencemos. Estoy frío en todo sentido. En lo que es grabar, en lo que es este... A ver, voy a ver un poquito lo ves si está saliendo todo bien. En lo que es grabar, en lo que es jugar, en todo. Así que vamos de a poco. Vamos a comenzar de a poquito con esta aventura de Civilization 5. A ver cómo nos va. Con esta civilización que trataremos de hacer un imperio que tenga pocas ciudades pero bien bien desarrolladas. Que es en general lo que más me sale. Pero dependeremos de cómo estamos ubicados geográficamente. Qué terreno tenemos y cuáles son nuestros vecinos. Bueno, a ver. ¿Estamos al lado del río? Sí. Tenemos un poquito de llanuras con río. Eso está bien. Tenemos aquí trigo. Tenemos unas colinas acá que están con selva. Que tendremos que limpiar más adelante pero por el momento me pueden dar comida también. Tenemos... Esto que es... ¿Incienso era esto? Creo que sí. Un recurso. Y tenemos aquí marmo. Creo que está bien para fundar aquí. O tal vez me convendría fundar sobre... Sobre colina. ¿Usted qué dice? ¿Me convendría fundar sobre colina? Vamos a fundar sobre colina. Porque tenemos un bono de producción inicial y tenemos más defensa. Pero perdemos un turno. Volvemos. Que se siente extraño, ¿no? Volver otra vez. Ya pensaba que Civilization V... Había acabado su ciclo en el canal. Bueno, que el canal en general había acabado su ciclo. Pero volvemos otra vez aquí. Pero vamos a tomar una buena decisión. Al perder un turno y fundar aquí. Fundamos Montevideo. A ver. El tema es que... Ya de entrada no tenemos una casilla demasiado buena. Hasta que no se englobe esta 2-1. No hay nada demasiado interesante, la verdad. Pero bueno. Creo que esta zona... Es muy buena para la ciudad. Para la capital. Pero... No de entrada. O sea, necesitamos... Minas. Granjas. O sea, no de entrada no tenemos... Si tuviéramos sal y esas cosas. Sería fantástico. A ver. Lo que es unidades especiales. Lo primero que tendríamos que pensar un poco en ir es hacia el edificio especial. Que reemplaza el taller, ¿no? Pero eso falta mucho vaciado de metal. Vamos a ir... El tema es que pastizales por acá no hay. Esa ventaja no la voy a poder aprovechar. Alfalería. Bueno, pero tal vez tengamos caballos. Vamos a ver si tenemos caballos, tenemos suerte. Vamos a hacer un batidor. Vamos a seguir explorando. Aquí... Podríamos hacer otra segunda ciudad. Por aquí tal vez llegar a estas vacas. Qué frío que me siento con el Civilization. Esto para... Esto era... Ahí. Dejame un poquito. Ya ni me acuerdo de las teclas. Bueno, es una buena... Una... Muy buena ruina, ¿no? Convertirlo en un lancero. Vale. Claro, el batidor ese es el que se convierte en arquero. Que eso está bueno también. Este se convierte en lancero, pero para los bárbaros nos va a venir... Muy bien. Uy, aquí podríamos hacer algo con dos... Este... De estos... De estas vacas. Mi amigo Alejandro. Ya de entrada, lo tenemos al lado, pegado. ¿Podemos hablar? No, de qué vamos a hablar. ¿Por dónde vino? Por el norte, ¿no? Bueno, complicado ahí con mi amigo Alejandro. Vamos a ver dónde está. Estaría buenísimo que esto terminara por acá. Y que nos dejaran de Montebeo hacia el sur. Más o menos tranqui, ¿no? Bueno, aquí parece que esta zona... La podemos hacer nuestra con cierta facilidad, ¿no? Que aquí vendría una buena ciudad. Marítima con dos recursos de pesca. Lo que pasa es que aquí, claro... Tampoco es que la producción sea una cosa de locos. Tenemos aquí algunas polinas, por eso. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos? Ya ni me... La verdad que... Estoy tan frío que no me acuerdo... El tema de las... Políticas sociales. ¿Dónde estaban las cosas? No me acuerdo del todo, ¿eh? Aquí está la diplomacia. Las estadísticas. Grandes personajes. Recursos. Ciudades. Estas unidades. Acá. Progreso hacia la victoria. Qué frío estoy. Vamos a ir por... Guerrera. Para defendernos ahí. Si tenemos que pelear contra los bárbaros o contra Alejandro. Esta parte parece que es nuestra. Eso está bien. Aquí parece que hay acceso a islitas o no sé qué. Está por aquí. Bien. Pero Alejandro apareció muy rápido. No me gusta eso. Mapa, mapa. Aquí está Alejandro. Miren. Bueno, vamos a ver qué tenemos por el otro lado. Por aquí. Por aquí. Montevideo ha crecido. Montevideo ha crecido. No tiene casillas así OP de entrada. Un poquito. Aunque sea una o dos. Que nos pudieran dar un 2-1 de comida en una de producción. Una cosa así. Me limita un poco el crecimiento inicial. Ok. Aquí hay otro río. Creo que ha sido una buena idea fundar Montevideo en Colina. Porque cualquier ataque que pueda venir de Alejandro. Bueno, vamos a tener más defensa allí. Porque la verdad es que el terreno me gusta. Lo que pasa es que, claro. Hay que ver qué tanto podemos extendernos sobre él. No pongas bozal al buey que trilla. A ver. Tenemos caballos en la capital. Eso va a estar muy bien. Por lo menos tenemos uno de caballos en la capital. ¿Qué hacemos ahora? Yo creería que es un trabajador, ¿no? Y después podríamos hacer un colono. O podríamos hacer un colono ahora con tan poca defensa. Como que no. ¿Qué podemos hacer? Minería. La religión. La verdad es que por ahora mucho no... No voy a ir por la religión en esta dificultad. Vamos por la minería. Ok. Nos vamos a proteger. Lo bueno es que hay un par de campamentos aquí, bárbaros. Que van a molestar un poquito a Alejandro de entrada. Y nosotros no los vamos a sacar. Nos van a molestar a nosotros también. Pero... Bueno. Vamos a tratar de bancarlos. Para que Alejandro esté ocupado. Bien. Me la dejó ahí esa, Alejandro. A ver qué hay por aquí. Me interesa saber qué hay por aquí. Bueno. Bueno. Otro... Otro más que tenemos por ahí. Esperemos no estar ahí... ...metidos en una especie de sandwich. 20 de cultura, bien. Acá teníamos las políticas. Yo generalmente no hacía el monumento porque lo abría con... Con esto. Sí, con esto lo abría. Ok. Bueno, vamos a intentar defender, al menos vamos a intentar defender una zona que vaya de esta línea hacia acá. Y esta línea hacia acá, hasta este río. Por lo menos tres buenas ciudades y cuatro sería lo óptimo. Estamos todos ya, creo. Por lo que generalmente cuatro por continente. Estamos todos cerquita. Tenemos a dos velicosos, a Siria y tenemos a este que, bueno, no sé, es intermedio, ¿no? Civilización de zonas montañosas, que saca ventaja de colinas y demás. Vamos a ver la ubicación exacta de cada uno de ellos. Voy a quitar un poquito la cámara, un ratito, porque si no ya me está... Me está iluminando ahí, me está encandilando ya las luces. A ver. Ahí. Bueno, tenemos prima política. Como es una civilización pequeña y centralizada, tradición es la opción más lógica y la mejor, ¿no? Bueno, la idea es que sea una civilización pequeña y centralizada en principio, después veremos. Veremos. A ver qué hay por ahí. Si esto es un laguito o qué es. Yo quizá quisiera fundar la segunda ciudad, te digo, ¿eh? El trabajador, yo creo que el trabajador, sacarlo antes va a venir bien, porque vamos a poder englobar seguramente. Esta va a ser la primera que se va a englobar, vamos a poder ir con el trabajador a hacer un pastizal y la cosa va a andar bien. Vamos a sacar más rápido el colon. Me preocupa en breve tener una ciudad griega acá, ¿no? Eso sería complicado. Yo quisiera poner algo acá. Ya cerrar esta parte y poner algo acá sería prioritario, ¿no? Pues ya tendría tres buenas ciudades y tendría todo esto para mí. Eso sería buenísimo. Pero no sé si lo vamos a poder lograr. Bueno, este va a volver a la ciudad a defender lo suyo. Este va a ir a explorar donde tenga que explorar. Y este va a venir a esta casilla y después se va a volver. No me da ningún beneficio atacar y tampoco me puede saquear nada. Así que vamos a dejar que se ocupen los griegos o que le haga un poquito de daño aunque sea a los griegos. Eso es. Me dice, más dos de producción, Niagara City, Unacognitive or Happiness. Vale, bueno. ¿Tenemos producción? Sí. A ver aquí. 85. Estos están acá, ¿eh? Acá, acá. Esto va a estar apretado. Vamos a poner a un vigía por acá y a un vigía por acá. Y vamos a ir viendo los movimientos de esta gente. Bueno. Ah, una ciudad de Tadu, bueno. Los pobres de Espíritu en el gran lado. A ver quién es. Ciudad de Quebec. Ya la descubrieron. Me da... Eh... ¿Qué me da? Ah, 15 horas Bueno, yo debería ir por allá Por la alfadería Ok Este lo vamos a poner aquí Yo quería saber que hay por acá Para poner la ciudad por ahí Aunque va a estar difícil La duda sería Dónde poner la segunda ciudad Si se agarran el paso aquí a los griegos Que tal vez no vengan por esta zona tanto En principio, a veces tienen un poco por aquí O meter algo acá Que tenemos caballos Que tenemos río Que tenemos cositas Que tenemos plata Cerrarle, aunque no esté al lado del río de la ciudad Ponerla acá por ejemplo Y ya ganar esta zona para nosotros Que es muy interesante Un panteón Vale Pero vamos a explorar a fondo Que es lo que hay por aquí Vale, vamos con el colon ahora Me parece que esta gente a Siria está Está cerquita de Grecia Eso me viene bien No que se puedan pelear entre ellos A ver, aquí termina todo Ok ¿Y esos caballitos para cuándo? A ver Tendría que comprar casillas Me parece Porque ya A ver, vamos a proteger a este Quiero que la ciudad sea más productiva Necesito que la ciudad sea más productiva Y he ganado un poquito de oro Con lo que he descubierto Ahí La ruina Y si puedo llegar a comprar esta casilla Y después esta A ver cuánto faltaría para que se engloben Un turno Bueno No tenemos que comprar Pero esta a lo mejor sí después Vamos con el pastizal Que nos va a venir Fantástico Fantástico esto Yo creería que esta sería más productiva Hay que usar 12 turnos No vamos a crecer tanto con esta Pero vamos a tener más 1 de producción Y más 2 de oro Que vamos a poder comprar Bueno, esta casilla A ver cuánto faltan 6 turnos para que crezca aquí Bueno, eso está bien Vamos a ir con Maravillas por ahora, ¿no? Vamos con el legal guía Para poder tener legalismo después Y que nos dé el monumento gratis Que nos va a venir muy bien Vamos a volver con este Por aquí Para que no nos ataquen Vamos a poner a este Protegiendo a ese ¿Por qué no crece la ciudad? Ah Cierto Bueno, no crece Porque está haciendo el colono Entonces ahora No importa que crezca mucho Azul Está todo apretado Y complicada la partida Lo bueno es que me gusta el terreno Si logro Hacerme Me fui Si logro hacerme Si no me lo ocupan Me gusta El terreno para una segunda y una tercera ciudad Incluso una cuanta Vamos a ver Que sucede en esta partida Que estoy tan frío Necesitaría también Sacar los arqueros Porque ya si pongo una segunda ciudad Voy a tener que defenderlo Me pueden atacar rápido Mi panteón se ha fundado Más uno alimentos en los campamentos Me han atacado Vamos por aquí Yo Pueblo más cultivado Que poca cultivación Pero bueno Es lógico Con esta dificultad al principio Bueno Tiro con arco Si Ok Este hombre Va a venir A explorar un poquito Lo voy a dejar La verdad explorar Está bueno Pero digo Hay tantos bárbaros Hay tantos campamentos bárbaros Que Mirá ya me pusieron a Sparta Ya me pusieron a Sparta Acá Si yo Me Pongo Es que este O sea Yo puedo poner una ciudad aquí Para taparle muy cerca A Montevideo Aquí por ejemplo En el destapo Esta zona Pero estaría buenísimo Una ciudad aquí Estaría genial Vamos a ver Ya nos están corriendo Alejandro Alejandro Vamos a tener problemas Muy pronto Bueno muy pronto No voy a estar en condiciones De tener problemas Muy pronto Pero Cuando esté en condiciones Cuando tenga los grandengues Este sigue todavía Vamos a ponerlo aquí A hacerle de vigía Una ciudad aquí Bueno Está bien Dentro de todo No es la posición óptima Porque no tiene mucha producción Vale Vamos a sacar esto Vamos a poner esto Que nos da menos oro Pero Bueno Por ahora no Hasta que salga Después sí Un turnito Tenemos que vigilar Muy de cerca Los movimientos de este hombre Que no se quiera Seguir expandiendo Pero ahora Que no se me quiera Meter acá Tampoco Lo bueno es que Estamos tan cerca De todos Que no Y estamos en una posición En la cual Nuestros vecinos Nos defienden De los bárbaros Ellos se encargan Ok Por ahora no voy a seguir explorando Voy a hacerle Necesito Me compensa más Usar el batidor de vigilancia Necesito tener zonas vigiladas Y saber qué pasa Vale Buena casilla Esto no lo puedo hacer Porque necesito el calendario Para esto Pero podemos hacer esto Toma un poquito de agua Hace mucho que no No grababa Hablando así Continuamente Continuamente Usted se queda ahí Y usted se queda Aquí Vale Un tornito Sale el colon Gran duda Vamos a ver Si esto está Ahí todavía La gran duda De qué hacemos ¿Qué hacemos? Ponemos acá Pues que acá La idea Hubiera sido aquí Pero esto es Ya estamos O ponemos Una segunda aquí Una tercera aquí Y tratamos de poner Una cuarta por aquí ¿No? Puede ser también No sé Pero no me convence Esta zona ¿Eh? Que se yo Cambio aquí Está muy bueno Si la ubicamos bien Uno, dos, tres Podemos tener Uno, dos, tres Ahí está El plata No llegamos Si yo la pongo aquí Bueno Vamos a ver Vamos a seguir acá Vamos a hacer La granja Me están tirando Ahí Acá me están tirando Y no los veo Porque claro Yo tal vez Pueda abandonar Esta zona Y tratar de que Las fronteras De Montevideo Crezcan Uno, dos Pueden llegar a crecer Hasta acá Las fronteras De Montevideo En no tanto tiempo Podemos poner Algo ahí Que cierre el paso Y hacerme Con esta zona En una ciudad Tranqui Hacerme con esta zona En una ciudad Tranqui Y después Tratar de hacer Una cuarta Por aquí Y O Salir a conquistar Ya con tres ciudades Y empezar a hacer Una conquista ¿Me sugirá aquí? Lo que pasa Es que Aquí no hay Producción Prácticamente No, no me convence Ahí Vamos a venir Por aquí Vamos a tener Que descuidar Un poquito Al trabajador Porque necesitamos Más protección Para el colono De hecho Vamos a dar Esta protección Que tampoco Es la mejor Pero bueno Tenemos que hacer ¿No están los arqueros Todavía? ¿Cuánto falta Para los arqueros? Un turnito Podríamos hacer El santuario Y tratar de sacar Un panteón Que nos dé Un beneficio Ahora Ya Que nos dé Un poquito Un poquito más De producción En la capital Alguna cosita Han emplomado El haste De la flecha Vale Y después Vamos a venir Con el arquero De hecho El arquero Es más importante Ahí está Bueno A ver Ahora vamos Por calendario Para las plantaciones Para las Este El incienso Este creo que es No sé No sé cómo me va a ir Esta partida Ya ven Que estoy un poco frío Pero bueno Todo esto Vamos iniciando a poco Hay tiempo ¿No? Hay tiempo No hay problema Así que Vamos a ir a poquito Haciendo Volviendo Volviendo otra vez Al ritmo A ver A poner un poco Eh A ver No hay nadie por ahí Este que también Aprochamos Y que se cubre ahí Esta zona Me gusta mucho Pero hay que elegir Bien donde Ponemos La ciudad No es posible Creo Abarcar Todo Aunque incluso Daría para poner Dos ciudades Una acá Y otra en el extremo Daría la cosa Para poner dos ciudades Porque si yo pongo Una ciudad acá Ya cierro el paso acá Y si pongo una ciudad Bien bien al sur aquí Podría hacer uso Podría hacer uso de esto Que poniéndolo acá Bueno poniéndolo acá Por ejemplo Tendría una ciudad costera Pero sin recursos De pesca Pero tendría Acá para talar Y hacer granjas Tendría Caballos Caballos Vacas Ovejas Con todos los beneficios Que da los pastizales Con esta civilización Daría para hacer Tres Dos Tres Cuatro Pero Si Puede ser Una opción Interesante Ahora nos vamos a curar Vamos a ir por aquí Este es mejor Que vaya Por aquí Si Si voy a afundar Voy a afundar aquí Y vamos a entrar En conflicto Ya con este Uy Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar Pero bueno Lo importante es que defienda A este hombre Que llegue aquí Bueno Tenemos los monumentos Gratis Tenemos a este Curado Y tenemos esto Hecho O no está hecho Vamos a cambiar Momentáneamente Aquí Aunque no ganemos Pero necesitamos Que crezca un poquito Más rápido De la ciudad No ganemos dinero Quiero decir Cuando llegue El calendario Hacemos la La plantación allí Y ya tenemos Más felicidad Con esto Me siento Un poquito Más seguro No demasiado Pero un poquito Me están machacando Machacando Pero tenemos ascenso En terreno abrupto Le vamos a poner Esperemos que no me maten a este Con los arqueros Este Aunque me quisiera pasar por encima No puede pasar por ahí No sé si esta es la mejor ubicación Para una ciudad Por el hecho de ser marítima Y no tener recursos Porque a este no llego Eso no es bueno Ser marítima Y no tener recursos de pesca Lo que pasa es que yo acá Tomo el control De esta pequeña zona Tengo tres plantaciones Tengo tres plantaciones Tres Plantaciones no Tres recursos De pastizales Tengo Nuevo recurso de lujo Plata Tengo río Tengo algo de comida Producción Entonces no está tan mal Y además Dejo un poco de espacio aquí Para poner otra por acá Que llegue a esta plata Y que llegue A este nuevo recurso De lujo Si es que La ciudad Que hay aquí Inca No está demasiado En esta zona Y llega a ellos Llegan ellos Pero bueno A ver Ya faltan siete turnitos Pero no hay nada que hacer Con el trabajador Por ahora Sabemos que lo mande acá A hacer un pastizal No podría ser Estamos perdiendo dinero Hay que revisar eso Creo que vamos a hacer Hasta el 40 nomás No vamos a extendernos Con un capítulo De 50 minutos El primero La vuelta No quiero hacerla tan extensa Vamos a fundar aquí Salto Y nos vamos a matar A este A poco Vale Ya tenemos el monumento Gratis Vamos a hacer Vamos a hacer Un arquero Vamos a trabajar aquí Aunque tengamos menos producción Pero ya vendrá El trabajador O sea Puedo mandarlo acá Pero mientras llega acá Y vuelve 3 5 turnos Lo que pasa es que estamos En cero de felicidad Y necesitamos No podemos extender Mucho más La explotación De nuestro primer recurso De De lujo Entonces No Lo vamos a dejar aquí Para que Enseguida Apenas pasen estos seis turnos No caigamos Si caigamos en infelicidad Salgamos rápidamente Aunque Explotar aquí rápido También me vendría bien Sin duda Esperemos que no me mate este Espero realmente Vamos a hacer Dormir aquí Los dos Y este aquí Ah, ahí está Me bombardearon Pero no me mataron Qué suerte Porque es una medida importante En este momento Para mí Este lo vamos a dejar Por aquí Todo terreno abrupto Porque hay mucha colina Por acá Y que se cubre Vamos a bombardear Y La idea es que Entrar con este Y sacar el dinerito Que hay Pero este lo tenemos Que proteger Si o si 3 A ver 3 Necesitamos granja Necesitamos granja Porque si no La capital no crece Y después necesitaríamos Un colono Aunque claro Para qué sacar La granja Y enseguida Después colonos Y Va a estar Parada La producción De comida No Vamos a hacer lo siguiente Arquero Colono Granero Y Trabajador Todo eso En la capital Mientras este Sigue con su Arquero Mucha defensa Estoy haciendo más defensa Más unidades De lo habitual Al principio Lo que pasa Es que hay amenazas Más cercanas Esto ya me puso Corinto acá O sea que ya Ah estoy en infelicidad Encima Voy a tener Tal vez que gastar Un poquito De dinero Para comprar Si veo que este Se extiende En una casilla Por acá O otra por acá Yo tengo que comprar Esto Si no se engloba Solo Porque si no La capital Me va a quedar Un poco O sea Con menos casillas Trabajables De las que podría Y eso no está bueno Azurbanipal Ha completado La gran biblioteca Vale Llegamos al turno 40 ¿Dónde podemos disparar? Vale Podemos disparar Este claro Este está esperando No lo vamos a disparar Porque está esperando Para entrar Que nosotros lo dejemos Al mínimo Entonces no lo vamos a hacer Eso Vamos a esperar Que este se cubre Un poquito más Que este Se cubre acá Porque está muy débil Si le toca Algún barba Por el camino Necesita tener Un poquito más de salud No lo vamos a declarar Bueno Vamos a dejar El capítulo aquí Comienzo apretado Pero con un terreno Que me las apaño Digamos A ver Voy a Colocar un poquito La cámara Para finalizar el capítulo Ahí estamos de vuelta Hola, hola Bueno Como decía Un inicio apretado Con un terreno Que si lo logro Aprovechar bien Me las puedo apañar Para unas cuatro ciudades Productivas En principio Y después Con esas cuatro ciudades A lo mejor Van a hacer un ejército Y ir por Alejandro Que es mi Archenemigo natural A menos que lo use yo Que juegue yo con él Entonces ahí Me suele ir bastante bien Sería la opción Más lógica ¿No? Reforzar mucho Estas fronteras Y avanzar Sobre Este hombre Alejandro Espero que les haya gustado Les mando un saludo Muy grande a todos Y nos vemos En la próxima Chau Soy un saludo Chau Chau Chau